Hola a todos. Este documental está dirigido a la sociedad para que sepan identificar a una plaga n veces peor que las cucarachas. Así es que pongan atención porque pueden tener a uno como decimos ni siquiera lo saben. Esta plaga está conformada por humanoides de algún planeta con características al nuestro pero con unos 500 años de retraso intelectual. Por ejemplo para nosotros la música es el arte de combinar sonidos y existen 7 sonidos naturales, que son do, re, ni, ja. Sol. La. Si. Y para ellos la música es la unión de simplemente ruido. Y todas sus composiciones son habladas y solo se oye el tun, 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 y de ahí no los sacas. Así es que estas son las preguntas que seguramente se estarán haciendo y les voy a dar las respuestas para que estén prevenidos. ¿Cómo se viste un regaeto mero? Cabeza rapada en forma de honguito tipo casquete corto, tapita de pambazo, acá bien mijo. Aretes en las orejas, ya sea en forma de jordán, x, tous, baby fat, dg, cc, louis whitton, brugari, y rolex. Al final, todos son chafas. Lentes oscuros con orma blanca aun cuando van dentro del vagón del metro. Colguijes católicos en el cuello tipo listón rosarios más que nada o collares que llegan hasta las rodillas de algún santo. La playera rayada tipo polo con un cocodrilo que parece una iguana, cuellito parado para verse más farol, manga larga con rotulado chafa de Armani, dolce gabbana de color negro o blanca muy extravagante y la clásica de tirantitos negros de estoy bien mamado. Cinturón Tommy Hilfiger tricolor. Chafa también. Pantalón de mezclilla buango medio flojón, goga, pero siempre metido en los tenis super cabrado o doblado, casi entubado para faralear los tenis o en su defecto, bermuda hasta los tobillos casi nadando, tenis extravagantes de bota marca jordano nike tipo basquetbolero la mayoría de las veces negros, gorras extravagantes de brillantitos tipo boina, pulseras de santitos, san judas. ¿Cómo habla un regaetonero? Usan palabras como cámara, barrio, canal, banda, verga, nel, mi hijo, te topo, al chile. Y palabras que se usan en Puerto Rico como cangue, tusa de papi, e i y yo. Vistes, fuistes, dijistes. Y más. A final de cuentas, todo es vulgariñero. En el DF están en. En la Morelos Tepito, su casa por excelencia. En la Guerrero. En la Valle Gómez. En la Sanfe San Felipe de Jesús. En la 20 de noviembre. En la Doctores. En Valle Primera Sección de Aragón. En la Peralvillo. En la Bondojo Bondojito. Todo Martín Carrera, indios verdes y regiones aledañas, en Ecatepec, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se dedica un regaetonero? Ratero principalmente. Microbusero. Chalán de Microbusero. O cacharpa que es lo mismo. Comerciante informal. Vende droga. Le juega al estudiante y para colmo se dice ser porro. O simplemente no trabaja y se gasta gran cantidad de dinero en los café e internet. ¿Qué escucha un regaetonero? 100% regaeton, y le varía con tribal, salsa y electrónica de los noventas. Esas de arrintintintin arrintintin. Su antro favorito el News Divine porque dicen que ahí cierran hasta morir. O en su defecto irse al abuelo jajaja. Datos curiosos. Le hacen al hi-fi y se ayudan los unos a los otros para pimpear su hi, eso si no falta la ping naquísima donde salen moneando o con el fierro, o sea una pistola o cualquier arma. No falla. El regaetonero siempre va a traer un buen celular robado. Farolea el carro del tío o del papá taxi los viernes por la noche con regaetón a todo volumen. Tiene una novia igual o peor de nakita que él, por lo regular si es morena se tinge el pelo de güero. Clásico blusita de tirantes mugrosona, pantalón de mezclilla entubado, tenis de bota jordán supermascurinos y con tres o cuatro perforaciones en la oreja con el tous, la baby fat, el rolex y el blugari, todos puestos al mismo tiempo. Les fascina pasearse en motoneta robada equipada con audio de alta calidad de estere no mitsu con calcomanías de mobo o sonji. Creen que daddy yankee es la neta, nigga un gran compositor. Cualquier robador se queda pendejo y que decir de Wisin y Yandel, son sus dioses. Le hacen a algún tipo de droga aunque casi siempre a las monice y tristemente usan la mota para cometer sus fechorías o la venden. El 80% de los regaetoneros se dedican a robar 100% comprobado. No es por mal plan. Es la neta. Advertencia. 5 de cada 10 regaetoneros que leyeron o escucharon esto se ofendieron. Los demás, obviamente, no saben leer. Unas que regaetoneros. 1. ¿Cuál es la diferencia entre un coco y un regaetonero? Que uno es tosco, tonto y peludo, el otro solo es un coco. 2. ¿Qué es lo malo de meter a 4 regaetoneros en un camión y lanzarlo por un precipicio? Que al camión le pudieron caber 18. 3. ¿Por qué no atropellar a un regaetonero en su motoneta? Porque la moto podría ser la tuya. 4. 2 regaetoneros en un auto, no se oye música a todo volumen. ¿Quién conduce? Un policía. 5. 2 regaetoneros pelean a la orilla de un precipicio. Ambos caen. ¿Quién gana? La sociedad. 6. ¿Cómo le llamas a mil regaetoneros en el fondo de un río? Un sueño. 7. ¿Cómo le llamas a todos los regaetoneros en el fondo de un río? Un sueño hecho realidad. 8. ¿Qué es más divertido que ver a un regaetonero caer por una escalera? Empujar a 1. 9. ¿Qué le dices a un regaetonero con trabajo? No por favor, ya no me pegue. Llévese todo. 10. ¿Por qué la mierda de perro es mejor que un regaetonero? Porque la mierda de perro después de un tiempo deja de apestar. 11. ¿Qué hacer si atropellas a un regaetonero? Echarte en reversa. Más vale estar seguro. 12. ¿En qué se parecen un policía a un regaetonero? En que ambos viven en las calles, golpean gente sin razón, carecen de cerebro, te hacen sentir inseguro, son alcohólicos, fuman y la sociedad no se preocupa por ellos. 13. ¿Y cuál es la diferencia? En que uno lleva gorra y el otro, placa. Si no mandas este mensaje a tus amigos, estarás colaborando para que esta plaga se prolifere más y más, poniendo en peligro a nuestra sociedad. ¿Tú acaso eres regaetonero? Yo me despido con una sutil y diplomática mentada de madre a estas lacras. Atentamente Miguel, o, M. Hasta pronto.